Muchas gracias, ahora le aprecio mucho al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisec, que me haya aceptado esta llamada. Ministro, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas. Gracias, ministro Lainez. A ver, ¿en qué punto estamos? Porque en la conversación, ¿sí? Fuera de lo que es el círculo rojo, 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 el tope, lo más alto del círculo rojo, ya nos perdimos en el tema de los recursos contra la posible, la discusión, bueno, ya lo aprobaron los diputados, de la reforma al Poder Judicial. ¿Han servido de algo estas cuatro, bueno, un amparo definitivo y tres suspensiones? No, Joaquín, entiendo que no, porque, bueno, yo te diría, porque además están en fase de impugnaciones, es decir, como tú sabes, pues se otorga una suspensión provisional o definitiva y luego hay recursos, ¿no? Como el recurso de queja que tiene que ir resolviendo también los colegiados y, pues, todo eso son trámites que deben de respetarse tiempos legales y que no se pueden violentar esos plazos. Por lo tanto, todo eso sigue, yo te diría, pues, en trámite. Ahora, ministro Lainez Potisec, en el caso de que haya alguna resolución confirmando el recurso, la suspensión otorgada, pues ya estaremos ante hechos consumados, ¿no? Puede ser. Estaríamos, vamos. Estaríamos, es una realidad también, es una hipótesis legal que también no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? Pero, lo que sí es importante, y creo que así está siendo y así será, es que se actúe en el marco de la ley, o sea, no, nada autoriza a abricarse procedimientos o hacer caso mito de los que ya, lo que está en la ley, tenemos que dar el ejemplo y entonces eso que no quede duda que se va a respetar por todos. Ahora, ministro, yo tengo muchas dudas sobre esto, yo creo que como la mayoría, en el caso de que el miércoles se aprobara esta reforma al Poder Judicial, ¿hay algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver, a ver, fíjate, sí es una pregunta difícil porque luego uno, yo te puedo contestar, sí lo hay o no lo hay, pero una vez que se presenta, como hay situaciones inéditas, y dices, ah, mira, yo no pensé que esto procediera, pero procedió y se intentó, pero a ver, vamos así, yo te diría, una acción de inconstitucionalidad pudiera ser promovida, pero seamos también, digamos, digamos, hablemos con la verdad, contra la Constitución, sustantivamente, la, digamos, la jurisprudencia, lo que la Suprema Corte y los tribunales siempre han dicho, es que no procede, efectivamente, que el Poder Judicial no puede revisar un texto constitucional, no lo tenemos, digamos, expreso en la Constitución, déjame darte un ejemplo, hay constituciones en el mundo que te dicen, estos tal o cual artículo, por ejemplo, tal parte de la Constitución no es revisable, nuestra Constitución no adoptó ese sistema, no tiene artículos en específico que digan, estos no se tocan, ¿sí? Este, por lo tanto, tendría que ser por interpretación, pero hasta ahorita la jurisprudencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte ha sido, no. Lo que sí ha habido, lo que sí, perdón, no en un texto constitucional, pero lo que siempre se ha sostenido, en lo que se llaman facultades soberanas del Congreso, donde no entra el juicio de amparo, es que lo que sí se puede revisar es si hay una violación en el proceso legislativo. Déjame darle a todo tu radio, escuchas un ejemplo para no ser tan técnico. Lo que pasó aquella noche que aprobaron las 20, aquel caudal en Jicotencas, ¿no? Ándale, o un ejemplo más sencillo, si no fue votada con la votación que exige la Constitución, ¿sí? Sí. Entonces, o no la aprobaron todas las legislaturas, apenas está en trámite y la publican y apenas iban cinco legislaturas. Esas son violaciones al procedimiento. Eso, en principio, sí es revisable por la Suprema Corte de Justicia o incluso por jueces o magistrados, ¿no? Porque el procedimiento, en este caso, pues sí tiene que ser acorde. Sería el colmo que si no se da la votación correcta o el quórum o la aprobación de las legislaturas, eso es muy distinto a analizar un texto constitucional y decir es inconstitucional. Ahora, acuérdate que para la acción se requiere un tercio de la Cámara de Senadores o un tercio de la Cámara de Diputados. Ahora, bueno, déjeme hacer un paréntesis. O una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, bueno, creo que no lo haría, ¿verdad? Pero también es uno de los sujetos legitimados para interponer una acción. Bueno, quiero informar, además, permíteme un momento, ministro. Le puedo informar a usted que el general de división, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla, será el próximo secretario de la Defensa Nacional. Ricardo, muchas felicidades. Bien, continuamos, en un momento tendría la ampliación. Continuamos, ministro Lainez. ¿Qué fue lo que, a qué convocó la ministra cuando dijo que iba, Norma Piña, la ministra presidenta, cuando iba a consultar con sus pares? ¿Qué iba a consultar? Bueno, a ver, no sé si te refieres a este escrito que entró por parte, me refiero que te refieres a eso que ha hecho mucho ruido. Una solicitud, una promoción que presentaron diversos jueces y juezas y magistrados pidiéndole al pleno de la Suprema Corte, a la Suprema Corte que detuviera la aprobación de la reforma. ¿Eso es tu pregunta? Sí. Sí. Bueno, lo que hizo, y te agradezco mucho la pregunta, Joaquín, porque me da la oportunidad de contestarte, porque se ha dicho mucho que fue una mala actuación de la presidenta de la Suprema Corte en haber aceptado y haberle dado trámite a esa solicitud. Yo lo que te quiero decir es que lo único que hizo la ministra presidenta es eso, turnar esa solicitud a un ministro ponente, que por cierto, como es automático el turno, le tocó a Lenia Batres. Sí. Sí. Entonces, porque ahora están diciendo es, digamos, toda la mala intención de la ministra presidenta, ilegal, inconstitucional, porque debe haber desechado de inmediato y de manera total este escrito. No. La legislación, la regulación de la Corte, cuando hay un trámite que no tiene una regulación específica, pues suele hacerse eso, pues se turna a un ministro para que le estudie y diga, haga una propuesta al pleno. Pero eso no significa que ya se tramitó y que entonces va a haber una sentencia de la Corte, en fin, no sé si estoy siendo claro en ese punto. Ahora, existe, me permite un momento, existe una posibilidad real de que en la sesión del miércoles no alcance la mayoría calificada el régimen, le falta un senador, tiene 85, necesita 86 la mayoría calificada. ¿Qué pasaría entonces, ministro? Dice la Constitución, hoy vigente, que ese proyecto ya no se puede discutir, sino hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, o sea, el que empiece en febrero. El año que viene. Así es. Bien. Tengo entendido que viene un anuncio importante este fin de semana. ¿Me lo puede confirmar? Sí, 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 sí. Y eso va a tener, y te adelanto, tiene mucho que ver con los foros. ¿Te acuerdas que la Suprema Corte de Justicia, antes de la votación, para que no se tome esto como una reacción o al 2 de junio o a esta reforma, desde mucho antes la Suprema Corte ya había convocado a unos foros que realizó en todo el país. Yo fui a dos, sumamente interesantes, porque sentó en distintas mesas a todos los actores involucrados en seguridad pública y justicia, locales y federales. Había desde organizaciones que representan a las víctimas, había policías, magistrados locales, magistrados y jueces federales, fiscales, precisamente para hacer un análisis, un diagnóstico de cuáles son los problemas de la justicia. Entiendo, eso es lo que en primer lugar va a presentar la Suprema Corte de Justicia, a través de la ministra presidenta. Primero, esa especie de, no de propuestas, sino de decir, primero aquí está el diagnóstico, esto es donde tenemos que enfocarnos. Bien, ministro, estimado Javier, te mando un abrazo y gracias por contestarme. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien.